...de volver al balón, se le acaba el terreno de juego Luis Suárez, no sé cómo lo ha metido, pero lo ha metido adentro, o si ha llegado a tocar o no, pero es gol, 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 el segundo del Barça, en el 47 y medio de partido. Otro gol muy raro, vemos aquí que Alex Vidal Se va muy bien, toca con el tacón Porque ya se salía fuera del campo Y vemos ahí que hay dudas entre Gorka Tengo muchas dudas que haya tocado Luis Vemos ahí que toca con el tacón Le toca Hace el gesto por lo menos Sí, pero lo toca Juanpe, ahí duda un poco Gorka Porque pueda tocar Luis Y eso es lo que le hace que Gorka se la meta en propia puerta Para mí es gol en propia puerta de Gorka El detalle ahí de Alex Vidal No lo toca, no lo toca En vez de intentar